¡Hola chicas y chicos! Yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Esenciliental. Sí, sí, lo asumo. Llevo mucho, mucho, mucho tiempo sin que ustedes me vean, sin yo poderles subir vídeos y contarles Oye Kaira, ¿qué te está pasando en tu vida? Todas las cosas nuevas que han pasado y que por qué tanta ausencia Kaira Mayrima ¿Por qué otra vez tanta ausencia en el canal? Y sí, cada vez que hago una ausencia de estas así importantes De muchos días, muchas semanas, sin vídeos, es por algo importante, obvio, está claro Y bueno, el 2015 ha empezado pues... brutal, brutal. Están pasando muchas cosas nuevas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas Por suerte, por suerte son más las cosas buenas que las cosas malas Y la gran mayoría van relacionadas pues con el Bazar Mayrima sobre todo Y con ustedes, con Esenciliental. También me influyen a mí en mi vida personal Sería una locura contárselas todas en un vídeo Así que no lo voy a hacer porque ya es el colmo de ¡Oh Kaira, volviste y ahora nos vas a comer la oreja! Así que simplemente les quería pedir disculpas como casi siempre hago por tanta ausencia Y como siempre les hago, cada vez que me pego un par de días sin subir vídeos Pues, de verdad, lo siento, discúlpenme Espero que estén aún ahí detrás de la cámara Viendo los vídeos, Esenciliental, dándole a Me Gusta, compartiéndolos Suscribiéndose, comentándolos Y todas esas cosas que siempre hacen y que me alegran la vida De verdad, me alegra los días Voy a tener muchos vídeos Llevo ya, les digo, la agenda la tengo ya a tope Que me siguen en Instagram Y si no me sigues en Instagram, no te preocupes Que en la cajita de información te dejo todas mis redes sociales para que me puedas seguir Saben que los Reyes Magos me dejaron, entre otras cosas La agenda de Mr. Wonderful, la nueva Y bueno, estoy privada, ya la tengo pues muy, muy, muy rellena Y de verdad que tengo apuntados todos los martes, todos los sábados vídeos Voy a subir tal vídeo, voy a subir el otro Y lo voy a ir tachando cuando ya lo he subido Y llevo ya un par de días pues que no lo he subido Entonces, para el día de hoy tenía apuntado continuar con la sección de Mi Vida Como Ustedes ya han visto la primera parte Esta sección yo creo que va a ser muy, muy cortita A no ser que ustedes me den ideas para continuarla Pero esta sección de Mi Vida Como Son dos bloques El primer bloque es Mi Vida Como Bailarina de Danza Clásica Que ese vídeo ya se subió hace muchísimo tiempo Y que si quieren lo pueden ver dando click aquí Y este sería el vídeo del segundo bloque Que sería Mi Vida Como Bailarina de Danza Oriental Así que vamos a comenzar Les voy a hablar un poquito sobre mi vida como bailarina de danza oriental Como ustedes saben O por lo menos los que hayan visto O las que hayan visto el vídeo de Mi Vida Como Bailarina de Danza Clásica Empecé en Danza del Vientre pues rondando el año 2004 Empecé en la misma UPK En la Universidad Popular de Candelaria Que así se llama En la Escuela Municipal de Danza Oriental de Candelaria Del pueblo Empecé y la verdad que era la más jovencita Porque tenía solo 12 años Y la verdad que era la más peque de allí Era una niña con un grupo de adultas Éramos un grupo muy reducido Pero al tiempo fue creciendo Al par de años fue creciendo Y me acuerdo de mi primera actuación No creo que la puedo olvidar nunca Porque con lo perfeccionista que soy Y que ustedes saben que soy Cada vez que la veo Me da un poco de cosita Y digo Pero Kairita Por Dios Esa carita Esa ropita Los pasos Me busco muchos fallos La gente que me conoce Y ustedes yo creo que ya me conocen muchísimo Y saben que yo le busco fallos a todos Así que En algún momento Yo creo que les dejaré por aquí ¿Vale? Algún link De algún trocito Pequeñito Tampoco toda la actuación Entera Pero de algún trocito Pequeñito Pues de De momentitos De actuaciones De mi primera actuación Y cosas así Recuerdo que llevaba Recuerdo Que ese fue Uno de los años En los que estaba Con Danza Clásica Danza del Vientre Y era una locura Me acuerdo que había salido Pues con un tutu Primero que nada En Danza Clásica Unas medias Las típicas Y las zapatillas De toda la vida Iba súper maquillada De Danza Clásica Y bueno El rosquetito Típico de Danza Clásica Como ustedes ya saben Bueno aparte de eso No llevaba laca Porque sabía que después Me iba a tocar salir Danza del Vientre Y la verdad que yo creo Que iba a ser una locura Entonces pues Lo llevaba lo más sujeto posible Llegó el momento Solo Creo que era un actuación Pues de ritmos latinos Algo así Pero sí que me acuerdo Que había una actuación Y yo tenía que salir corriendo Quitarme las medias Todo, 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 todo Peinarme bien, bien El pelo Y vestirme de Danza Oriental Y mi primer vestuario De Danza Oriental Fue de color blanco Es decir El color blanco El color que en mi vida Me hubiera puesto Sí Ese fue mi primer color En vestuario de Danza Oriental Tampoco me voy a arrepentir Porque tampoco estuvo Tan mal Pero Por aquí les dejaré Alguna imagen De el primer vestuario O sea De ese fin de curso Que me acuerdo Que fue totalmente Una locura Me peiné el pelo Recuerdo que el pelo Lo tenía mucho más corto Creo que era por aquí Más o menos Me tuve que poner Una diadema De perlas blancas Que era así Como tres partes Una cosa así Me de agarrar Llegaba un top blanco Que se vendió En el Bazar También llegaba Unos pantalones blancos Así como acampanados Y luego recuerdo Que me puse Mi pañuelo Mi primer pañuelo De monedas Que era amarillo Otro color Que ustedes saben Que ya detesto Pero que se ve Que en ese momento Me gustaba Porque si no No me lo hubiera puesto Y era amarillo Y pedrería dorada Y aparte Era en forma de pico Y ustedes lo conocen De este video Que también se los voy a dejar Por aquí En cuanto a los pies En cuanto a los pies Llegaba mis zapatillas De danza clásica Si Todavía no me había descalzado Por así decirlo Mientras estaba en danza clásica En danza del vientre Nunca tuve ese momento De decir Me quito las zapatillas Y bailo descalza No Al principio En mis comienzos De danza oriental Si que tuve mucho tiempo Las zapatillas Hasta que ya me adapté Y ya No me gusta Ponerme zapatillas Ni ningún otro calzado Me gusta Más bien bailar descalza Como ustedes ya saben Bueno Después de esa actuación El vestuario Tampoco cambió mucho Cuando tu empiezas En este tipo de danza O bueno En cualquier danza Pero sobre todo En danza oriental Que sabemos Que los trajes baratos No son No cambió mucho más Mi vestuario Lo único que cambió Es que En vez del pantalón Me puse Una falda blanca Que se vendió Hace muy poquito En el bazar Mairima Finalmente Pues lo cambié Por uno Un poquito más Profesional Entre comillas Y así sucesivamente No les voy a hablar Mucho más Sobre mis vestuarios Porque eso lo van a ver En otro video Y ya me estoy adelantando Bastante Así que lo vamos a ver En otro video Que cuando esté Obviamente Pues lo dejaré por aquí El caso es Que mientras bailaba Danza oriental Llegó un momento En el que Yo ya no podía Compaginar ambas danzas Muchísimos cambios Entre ambas danzas Y pues Llegó un momento En el que yo Ya no me encontraba Tan a gusto En danza clásica Y pues Si tenía que decidir Pues iba a decidir Danza oriental Y decidí danza oriental Y no me arrepiento Y no me arrepiento En absoluto Obviamente De entrar en esta danza La primera actuación Que tuve en solitario Me acuerdo perfectamente Porque para este tipo De cosas Tengo muy buena memoria Fue un 14 de febrero Y si no mal recuerdo Creo que fue El 14 de febrero De 2009 Si Creo que si Hice por primera vez Mi solo Mi solo de percusión Al cual le cogí Muchísimo cariño Y lo seguí utilizando Durante muchos años Hasta que ya después Pues Ya vas cogiendo Una soltura Y ya te vas haciendo Tú misma Tus propias coreografías Tus propios solos Y vas renovando El repertorio Porque no vamos a estar Toda la vida Con las mismas actuaciones Los mismos vestuarios Y todo igual Ya lo fui renovando Pero Si que me acuerdo Que actué Y la verdad que Me llevó un buen sabor De boca De esa actuación Creo que no tengo vídeo La verdad que De danza oriental Pocos son los vídeos Que hay Vale Muy poco ¿Dónde vas a actuar? Pues ya después de ahí La cosa fue a más Las actuaciones Que seguí teniendo Obviamente Eran con el grupo De clase Con el grupo Pues de De danza oriental Como les decía De la UPCAM De ese momento Y bueno Luego hicimos Pues un grupo De baile Éramos nueve chicas Y luego Y luego al par De tiempo Pues la cosa Fue pues A menos A menos A menos A menos A menos Y llegó un momento En el cual Acabamos siendo menos Actuamos para bodas Actuamos para muchos sitios He actuado La verdad que Muchísimas cosas Y que mira hacia abajo Kyra Pues porque tengo aquí Una especie Como de currículum Es tan sucio Y no caben las cosas Que tengo que poner Así que pronto Haré uno nuevo Y les enseñaré Más o menos Cómo hacerlo Si ustedes quieren saber Y todas esas cosas Tengo aquí miles de cosas De verdad Tengo aquí la chuletilla Pues He actuado para muchos eventos De la Escuela Municipal De Danza Oriental Y bueno En definitiva Pues pasaron muchísimas cosas Ya llegaba un momento En el que yo ya me estaba Como Planteando Independizarme un poquito Del tema De grupos Del tema Pues Sí Del tema grupos Recuerdo que he visto muchos 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 Espectáculos De Danza Oriental Aquí en la isla No son muchos la verdad Pero sí que me acuerdo De uno Que no me voy a olvidar En la vida Que vinieron dos bailarinas Que de verdad Que en ese momento Para mí eran el boom Y lo siguen siendo Obviamente Que son Isidora Y Sadie Marward Que ustedes saben Que es una de mis favoritas Y para mí Eso era una locura Ir a ver un espectáculo Y ver a esa mujer En directo Para mí Iba a ser Mortal O sea Mortal Me iba a dar algo Y al día siguiente Después de esa actuación De verla De quedarme flipada De venirme a mi casa Emocionada Fue cuando la conocí En persona Porque al día siguiente Iba a tener Un intensivo Con Sadie Marward Y yo Para mí Es que Les digo Yo me saqué Una foto ese día ¿Vale? Con mi móvil De ese momento ¿Vale? Hace años Les digo Porque eso fue en 2008 Y Les digo Que no encuentro la foto Y me da muchísima pena Y no saben Cuántas veces He estado Busca Y que te busca Busca Y que te busca Por todos lados Pero no hay manera De que encuentre esa foto Y cuando la encuentre De verdad Cuando la encuentre Actualizaré este vídeo Y la pondré Porque Esa debería de tenerla Ya para siempre Para el recuerdo Pero bueno Tengo para el recuerdo El diploma Que te dan siempre Cuando participas En este tipo de cosas El diploma Que tengo por aquí Y que como ven Pues Profesora Sadie Marward Y fue El 8 Y 9 De noviembre De 2008 Y la verdad Que Esto no se me va a olvidar En la vida Fue El módulo 3 Solo percusión técnica Y coreografía Con Sadie Marward Y fueron 4 horas Por lo que dice aquí Y la verdad Que Les digo Otra experiencia más Que no se me va a olvidar En la vida Yo creo que Es lo más cerca De una Belly Dance Superstar Que he estado Y Es una de las que más me gustan Es una de las que más me encantan Luego hubo un momento En mi vida En el que Ya les digo Cambié Cambié Quise cambiar de aire Y me fui De la UPCAM Por un tiempo Por un tiempo ¿Cuánto tiempo, Kaira? Pues alrededor De casi 2 años ¿Vale? Eso fue En el 2010 Aproximadamente Fue casi empezando El curso En noviembre De 2010 Me fui Y a la semana Ya tenía 3 actuaciones Fue impresionante No las estaba buscando Y mucho menos Después de Querer tener Pues un año sabático O un tiempo sabático Pues tener actuaciones La verdad Que era lo que menos quería Y más iban a hacer En solitario Entonces pues Me tuve que buscar Un poco la vida Un poco Espabilate, Kaira Espabilate Y pues Las hice Las actuaciones La verdad Que genial Porque después Se empataron más actuaciones Y fue una locura Ya después de ahí No pude casi ni respirar Porque todo Eran actuaciones En galas En festivales En eventos de navidad En eventos benéficos En muchas cosas Muchas cosas Fue una locura Auténtica Y en todo ese tiempo Kaira Te seguiste formando ¿Qué hiciste Kaira? Porque claro Seguías bailando Pero Te tenías que formar ¿No? Es obvio Y sí Pues la verdad Que ahí fue Cuando yo ya Empecé a formarme A través de videos A través de YouTube Me empecé a viciar Muchísimo a YouTube Me empecé a comprar DVDs De danza oriental Me formaba en casa Vamos a decir así Me Estaba durante toda la semana Bailando en casa Y los fines de semana Unas 3-4 horas Practicaba Al día Le daba mucha caña Al cuerpo Para estar Muy fuerte Y muy bien Para las actuaciones Por supuesto Siempre me iba reciclando Y iba aprendiendo Nuevos pasos Porque no quería Dejar de formarme Pasó un buen tiempo Después de tantas actuaciones Ya pues Actué en Teterías Del sur de la isla En las cuales pues Me movía pues Con gente árabe Con gente libanesa Pues con gente Del mundillo De la danza oriental Y todas esas cosas Conocí mucha gente De la cual todavía Conservo amistades Y luego Antes de volver De nuevo A la UPECAM Que volví Que me llamaron De Televisión Canaria Televisión Canaria Para el que no la conozca Pues es una de las televisiones Pues De aquí De las Islas Canarias ¿No? Como su nombre Como su propio nombre indica Y me llamaron Para actuar Para participar En una sección Del programa De Viva la Fiesta Y pues Como les voy a enseñar Porque esto no tiene Ni truco Ni cartón Ni nada de eso Me acuerdo Que en la primera Me llevé Mi traje violeta Que ustedes conocen Y que si quieren ver Ese video Se los dejo por aquí También Que lo tengo Bueno Fue una experiencia Impresionante Yo nunca había pisado Un plato de televisión Y el hecho De cambiarte De isla sola Ir con tu maleta Con tu traje No conocer a nadie En la otra isla Y todas esas cosas Pues la verdad que Experiencia Increíble Me la llevo Vamos Esa experiencia Winter O sea Tengo todos los papeles Los embarques De De que me fui de viaje Cuando Cuando esto pasó Tenerife Norte Como ven Y Las palmas Ahí está Y como les digo En esa experiencia Pues Yo pensé Que ya iba a finalizar Ese día La verdad Que me lo pasé Genial Auténtico Participaba Con unos niños Que son unos máquinas La verdad Aquí se ve Pues mi actuación En ese Mini concurso En esa sección De concurso No pasé A la final No pasé Al siguiente Al siguiente nivel Por así decirlo Porque los niños Pues me Me superaron En ese sentido Y pues ellos Fueron los que pasaron A la siguiente fase Cuando salió Yo me quise morir Porque todo el mundo Me decía Cárate bien la tele Cárate bien Y yo me moría De la vergüenza Después de De esa actuación Seguía actuando Por la isla Me salió Otra nueva actuación En este mismo programa De Viva la Fiesta En el cual Pues me llevé El traje rojo Y que si quieren verlo Se los dejo también Por aquí Me llevé Las alas de Easy Y como me llevaba Las alas de Easy Pues fue una locura Porque claro Iba con la maleta Ya sabía más o menos Donde tenía que ir Y todas esas cosas Del aeropuerto Más o menos Pero el problema Eran las alas de Easy Porque claro Ustedes saben Que normalmente Vienen pues Con el forro negro Casi tapada Y entonces Pues me estaban mirando Como diciendo ¿Qué lleva esa chica ahí? ¿Me hicieron sacar Las alas de Easy? Sí Sí Me las hicieron sacar Del forro Fue una locura Auténtica Yo estaba cabreada Porque encima Iba muy justa de tiempo O sea que Estaba muy cabreada Tuve que sacarlas Ahí en pleno aeropuerto Abrirlas todas Que ustedes saben Que el desplegarlas Y todo eso Es una locura Y meterlas otra vez En el forro Y que nadie te ayude Pues también Entonces las tuve que sacar Se dieron cuenta De que eran una tela Con palos ¿Vale? Y me dieron esto de aquí Para colocarlo Para equipaje de mano Porque tenía que llevarlo En la mano Y no podían llevarlo Ellos en el avión No entiendo por qué Pero bueno Lo tuve que llevar yo En la mano Y a mí no me importaba Volví a salir en televisión Volví a tener La misma experiencia Un poco distinta Porque iba de artista invitada Y esta segunda experiencia La verdad que también Muy muy bien Después de esa segunda experiencia En televisión Seguí bailando Danza oriental Y volví otra vez A la UPECAN Ya quise volverme a formar Por suerte En esta segunda etapa Vamos a decirlo así ¿Vale? De ese tiempo Pues sabático Volví Y empecé Pues con mi profesora Estela Sarén Obviamente pues Los trajes fueron cambiando Como ustedes saben Pues no he tenido Muchos trajes No he tenido Muchos vestuarios Pero sí que Pues poco a poco Hemos salido un poquito más De lo que era el pueblo Mi vida como Bailarina De danza oriental No podría ser un vídeo En el que contase Toda mi vida Como bailarina De danza oriental Porque todavía No ha terminado Entonces Esto yo creo que Es un punto y seguido O puntos suspensivos O una coma No voy a finalizar Este vídeo En cuanto al tema No es que no vaya A parar de hablar O sea así En conclusión Yo creo que Diría que No me arrepiento Para nada tampoco En ser bailarina De danza oriental En haber comenzado En esta danza Quizás muy chiquita A lo mejor Me hubiera gustado Empezarla mucho más pequeña Pero tampoco Me arrepiento O sea Empezarla A los 12 años Tampoco está tan mal Y la verdad Que me ha traído Muchas cosas buenas Y muchas cosas Que quiero recordar Vamos por el resto De mi vida Digo pues No puedo poner Un punto y final En este vídeo No sé si Próximamente Puedo hacer Pues unas actualizaciones De ambos vídeos De ambos Mi vida como Voy a poner Pues algunos Trocitos de vídeos Y esas cosas Si los actualizo Saben que se los voy a decir Si quieren algún Que les cuente anécdotas O cosas así Que me hayan pasado En estas dos etapas De mi vida artística Pues díganmelo Y lo haré Ya me despido De este vídeo Ha sido enorme Yo creo O por lo menos A mí me lo ha parecido Espero que les haya gustado El vídeo de hoy Si les ha gustado El vídeo de hoy Ya saben lo que tienen que hacer Danle al botoncito De me gusta Y ponedlo en favoritos No olvides compartirlo Con todos tus amigos Y con todo el mundo Que tú quieras Que veas este vídeo Y conozcas Senso Oriental Recuerda que puedes Suscribirte Haciéndolo aquí debajo Del botoncito de me gusta O dando click Al logo del canal Que te llevará A la portada del canal Y te podrás suscribir Bien No olvides que tengo Redes sociales Y siempre te las dejo Debajo del vídeo En la cajita de información Te puedes suscribir Me puedes comentar Seguir Y todas esas cosas Y una de las noticias Nuevas de Senso Oriental Es que los vídeos Van a cambiar Si Y no es que vayan A cambiar los vídeos A ver Van a cambiar Los días de su vida Y van a ser solo Por el momento Los sábados Así que no nos vamos A ver el martes Nos vamos a ver El próximo sábado ¿Y por qué, Kaira? ¿Por qué? Pues ya se los explicaré En otro vídeo En el que les haga palique De esos que a ustedes Les encanta Pero ahora no vamos A palicar más Porque ya hemos palicado mucho Entonces pues Nos vemos el próximo sábado ¿Vale? Estense al pendiente Que vamos a tener Un vídeo de maquillaje Que me lo han pedido 8 mil millones de veces 8 mil Por todos lados Por la página Por Instagram Por todos lados Me lo han pedido De verdad Que no se preocupen Que voy a hacer ese vídeo O sea El próximo vídeo El próximo sábado Vamos a tener Un vídeo de maquillaje ¿Vale? Perfecto Y otros vídeos Y me quieren sugerir más cosas Díganmelo aquí debajo Porque estoy teniendo En cuenta Muchísimo Sus sugerencias Nada más Les mando un beso Muy muy grande De esos que siempre 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 Les mando Muy 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 prontito El sábado que viene En Esencia Oriental Chau 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 Gracias por ver el video.